No hay dos partidos iguales ¿Verdad? Pero Una mezcla un poco de los dos Una fortaleza defensiva Producto de que vamos a enfrentar A un equipo con Buen juego, con buen ataque Duro de contener Y que también nosotros Le podamos agregar a aquel equipo Que enfrentamos a México en Atlanta Una posibilidad ofensiva O una capacidad ofensiva Que le podamos hacer daño Y que obliguemos A que ellos también tomen Precauciones defensivas De esa manera Liberar la zona defensiva nuestra Y también tener las posibilidades De convertir Si bien en aquel amistoso Que fuimos en Atlanta Tuvimos un primer tiempo Con algunas situaciones Ya en el segundo Se nos hizo muy difícil Llegar hasta el arco rival Un equipo fuerte Ordenado Corto Que recupere balón Lejos de nuestro barco Y bueno Y que tengamos capacidad También para Para limitar Y para anular Ciertas Individualidades Que puede presentar México De acuerdo a sus jugadores Tan importantes O partidos tan importantes Para participar De un evento Del máximo evento Del deporte Del fútbol Como es un mundial Lógicamente Que cada partido Está cargado De un montón De situaciones Que hacen a todo eso Que llamamos presión Otra cosa es Como yo comento siempre Sentimos presionados Nunca la presión Se la paso Al futbolista Al contrario La asumo Como entrenador Como responsable De lo que sucede Con la selección Y asumo tal responsabilidad Por supuesto Al futbolista Le intento transmitir Una idea Lógicamente Que la mentalización Por la importancia Del partido Del resultado De lo que estamos De lo que nos estamos jugando De lo que está en juego Y también Del futuro De cada futbolista Acompañado Por supuesto De lo más importante Que es el futuro De la selección Y de la posibilidad De que la selección Vuelva a estar En un mundial Pero intentamos No sentirnos presionados Lógicamente Que la presión existe Alrededor de un partido Tan importante Como este Y bueno Y hablar De lo que va a suceder En el campo Que es lo que podamos llevar Y que la idea de juego Y lo que queremos Nosotros imponer Hoy lo conversamos Observamos Situaciones del rival Lo vamos a hacer ahora En la tarde En campo Lógicamente Con las precauciones De no cargar Desde el punto de vista físico A un plantel Que viene De jugar un partido Muy intenso Contra Costa Rica Y bueno Y hacerlo sentir Al futbolista Que en definitiva De esto Se trata de un juego Y de que Más allá De todo esto Que hablamos anteriormente De lo que está cargado El partido Debemos tener cosas En el campo de juego Que nos permitan Sacar un resultado favorable Y irnos tranquilos A casa A enfrentar Este último partido De la ventana Que es contra Jamaica Creo que ese partido Del cual tú hablas Que es Copa de Oro Estaba cargado también De un montón de situaciones Que nos afectaron Y condicionaron un poco El rendimiento del equipo Por ejemplo Que había un grupo Compitiendo En Juegos Olímpicos Que hoy va a estar También a la orden Que habíamos Enfrentado Unas situaciones De un COVID positivo Que afectó Directamente A varios integrantes Del grupo E indirectamente También a aquellos Que pudieron llevar Jugar el partido Y creo que Bueno Eso definitivamente No se va a dar Pero sí Lo que pasó En el campo Tenerlo como experiencia Previa Intentar Y lógicamente Sobre esas cosas También edificar Y construir Un poco la idea Que vamos a llevar Al campo Intentar No cometer errores O caer En esas situaciones Que genera México Que intenta Armar Con su juego Que es muy bueno Por supuesto Y tenemos claro Y bueno Intentar limitar Como hablamos siempre Al rival Que creo que no lo hemos hecho mal Nos ha faltado Convertir a lo largo De esta eliminatoria De repente Imponer en el resultado Situaciones que ha marcado El juego Y por eso Tampoco hay que enloquecer Si presionar A los futbolistas Sino que Al contrario Darles la confianza La tranquilidad La seguridad De que podemos hacerlo Y ir con la confianza Al partido De que podemos sacar Por supuesto Que un buen resultado Estamos hablando A priori Sin ver Lo que sucede En el juego Eso estaría Un poco condicionado A ver lo que pasaría Por supuesto Que es un buen resultado Irnos con un punto Del estadio Azteca Porque Sumaríamos Volveríamos a casa A intentar Nuevamente Obtener el triunfo En el próximo cotejo Que tenemos como locatarios Y de esa manera Seguir con el objetivo Que tenemos De estar Muy cerca O estar En las posiciones Que permiten Acceder a un lugar En el mundial Y eso se logra Solamente sumando Sumando puntos Así que Más allá De lo que ha pasado Que no Como digo Todos los partidos Son diferentes Habla de la paridad Que tiene Este octogonal Las dificultades Que ha tenido México Para ganar en casa Y este Y lógicamente Esperemos que este No sea la excepción Que sea un partido parejo Plantar un Un equipo fuerte Duro Este Seguro De lo que va a buscar El campo Este Futbolistas Tenemos 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 con que hacerlo Ojalá que la idea Este Salga bien Y logremos Un buen resultado deportivo Tenemos la misma visión Que tiene El mundo De Sobre México ¿No? Que es Es una selección fuerte Con un potencial importante Basado en En el nivel De sus futbolistas Y Y eso No No dejamos No deja de reconocerlo El mundo Hoy México Es Es una selección Considerada Por eso La forma de preparar Los partidos Son todas diferentes Este es un partido Este es diferente Al que pasó Diferente al que está por venir Diferente a los que jugamos Con México Este Y bueno Es una Es una muy linda Responsabilidad Experiencia Y posibilidad Que tenemos como selección Que tienen los futbolistas Detrás del campo Y vivir Esa experiencia Y jugar un partido Con esa linda responsabilidad Que tenemos De sumar Y seguir Caminando Y transitando Por el camino Que ojalá Nos depositen En el mundial El próximo Nada exagerado Sino que solamente El hecho De jugar Contra una selección Repito De buenos futbolistas De una historia O Últimamente Transformada En una En una selección fuerte A nivel mundial Terminante Por la altura De la cual Estamos hablando Pero Este A los efectos De evitar Cualquier sintomatología Estuvimos acá En Cuernavaca Que realmente Hemos pasado muy bien Estamos muy bien Hemos descansado Nos hemos alimentado Hemos estado en un lugar Que nos ha permitido convivir Tal cual lo hace Esta selección Y tal cual Lo hemos hecho A lo largo Desde que estamos acá Este Compartiendo Cada Cada experiencia Y cada Cada partido Que tenemos Y bueno Yo creo que Ha sido un acierto Lógicamente Haber venido para aquí Bueno repito un poco Lo que hablamos En la respuesta anterior Yo creo que es muy pronto Ni para considerarse adentro Ni para considerarse descartado Este Yo creo que hemos tenido Cosas buenas A lo largo De estos cuatro partidos Que nos permiten Imaginar Y proyectar De que Honduras Va a estar en la definición De esos lugares Creo que nos han acompañado Los resultados Algunos rendimientos Que hemos tenido Y Pero eso es opinión Nada más Así que Entraría En un margen De discusión Y bastante subjetivo Lo importante Son los puntos Como tú decís Y lógicamente Que tenemos que Que sumar Para Para estar En el grupo De selecciones Que van a pelear Un lugar Para el próximo mundial Yo creo que tenemos Con qué Que podemos hacerlo Lógicamente Que el inicio No ha sido El deseado Pero sabemos De De que se ha Este Se ha dado Las dificultades Lógicas Que presente Una eliminatoria De este tipo Y yo creo Que hay que esperar Hay que estar tranquilo Hay que confiar En los futbolistas Hay que apoyarlos Cada vez que Que la selección Juegue en casa Es muy importante Y si No hemos logrado Ganar Ninguno De los dos Partidos Que hemos jugado Es porque Nosotros En el campo Debemos hacer Cosas mejores Y también La gente Apoyar Incondicionalmente A sus futbolistas Porque es Muy importante El apoyo El fútbol Y la toma De decisiones Es muy emocional Y lógicamente Que lo que baja De la tribuna También es muy importante Para la confianza Y para lograr Los resultados